Hoy te traemos un casco de la marca Givi, bienvenidos a nilmoto.com Antes de seguir con el vídeo queremos decirte que ya tenemos nueva fecha para nuestra quedada nilmoteras Era el sábado 1 de julio en Portolumbreras, Murcia Habrá almuerzo motero, contaremos de nuevo con el cinete Ikiramoto Habrá paella gigante a mediodía y después exhibición de Stun a cargo de exhibiciones 666 Habrá sorteos y muchas sorpresas más, no te lo puedes perder, nos vemos el 1 de julio Pues sí, seguramente los tengas muy relacionados con el mundo de los accesorios para moto Maletas, defensas y todo ese tipo de cosas, pero Givi también hace cascos Y hoy tenemos con nosotros el Givi 50.9, un casco de corte deportivo Como podéis ver en este color negro mate con estos detalles en rojo Que tiene una estética que sin ninguna duda llama muchísimo la atención Y que en teoría ya viene con la nueva homologación EXCE 2206 Y os digo en teoría porque a pesar de que en la web de Givi sí lo pone Que ya viene con la nueva normativa EXCE 2206 He sido incapaz de encontrarlo puesto en algún lado del casco, de la caja, de las instrucciones Lo he mirado todo y en ningún sitio hace referencia Así que oye, por parte de Givi, marketing un poquito regulero Ya que todas las marcas que están mandando cascos con la nueva normativa Lo ponen en algún sitio bien visible para que esté claro a la hora de comprarlo Y para que quede claro al cliente que sí, que este casco ya es EXCE 2206 Pero bueno, vamos a pasar a hablar de su calota exterior que es de tecnopolímeros Que no es otra cosa que termoplástico con alguna capa de fibra Tenemos tres tamaños de calota para dividir todas las tallas Y tenemos un peso, en este caso que es talla L, de 1550 gramos Como ya os hemos dicho en varias ocasiones Casi todos los cascos que ya vienen con la EXCE 2206 Están creciendo algún que otro gramito Algunos más que otros En cuanto a la visera, nos viene con dos viseras Una totalmente transparente Nos incluye también el pinlock y esta ahumada Y si nos vamos a la parte interior Tenemos en esta zona, fijaros, este tirador Que nos despliega las gafas solares Un tirador que está en una posición bastante curiosa Justo aquí, fijaros Y que tiene como diferentes clics a la hora de bajar La verdad, no acabo de entender Quién podría querer bajar las gafas a clics Es decir, un poquito más, un poquito menos A saltos, no sé, yo creo que todo el mundo queremos Bajarlas de golpe o subirlas de golpe Y ahora veremos en marcha qué tal se manipula esto Pero creo que esto nos va a hacer, pues bueno Un pequeño impedimento El que parezca que va Como a clics Es curioso Lo suyo sería que bajara de golpe Y subiera de golpe Pero bueno, como os digo Luego en marcha vamos a comprobar todo esto Vamos a bajarle la visera Y vamos a hablar de las ventilaciones Tenemos una aquí en la parte frontal Tenemos este sistema de on-off He de deciros de que al tacto Esto es bastante plasticoso Y no plástico del bueno Sino que se siente bastante, bastante Baratujo esta parte de aquí en concreto La pestaña que sube y baja Claro, como os digo siempre Nosotros no les hacemos test de resistencia A ver cuánto tiempo aguantan Y qué tal pasa el tiempo Pero estaría casi convencido De que esta pieza de aquí No le va a pasar bien el tiempo Y que no durará mucho entera En la parte superior Tenemos otras dos entradas Que tienen el mismo tacto que hay abajo Quizás estas son un poquito más robustas Tenemos otra en este lado de aquí Para abrir estas dos grandes ventilaciones Que tenemos aquí Pero es verdad que el tacto de los materiales No transmite demasiada confianza Y ya para sacar el aire caliente Dentro del casco Tenemos este alerón trasero tan chulo Aquí en la parte posterior Que va a sacar todo el aire caliente Y va a hacer que tengamos la cabeza Lo más fresquita posible Luego os cuento cómo de fresquito es Y en cuanto a ventilaciones Aquí se acaba No tenemos más Si nos vamos a la parte interior Podemos ver que tenemos Un cierre micrométrico de metal Esto está bien Lo prefiero a que sea de plástico Respecto a los interiores Tenemos unos interiores Con un tacto muy muy bueno La verdad Tiene una pinta bastante bastante buena Tenemos aquí estas tiras de emergencia Para que nos puedan sacar el casco los sanitarios Y por supuesto Todo el interior es desmontable Hipoalergénico Y todo este tipo de cosas Que os contamos siempre Un interior bastante chulo En cuanto a estética Ya que es todo rojo por dentro Va mucho con la estética del casco Y que ahora lo probaremos en marcha Pero tiene pinta de que este casco va a ser cómodo Que sepáis que este cubre barbillas Que tenemos aquí Que además es desmontable en dos fracciones Tenemos una parte por aquí Que se puede desmontar mediante un corchete Y luego esta parte la podemos llegar a sacar completamente Vienen ya incluidos con el casco Y que si levantamos la visera También tenemos este pequeño cubre nariz Que viene con el casco de serie Así que nada, oye, me lo voy a poner Y nos vamos a ir a probarlo Oye, pues empiezo a notar cositas Pero venga, os lo cuento ya en marcha Vámonos Bien, pues ya estamos aquí sobre la moto Y lo primero que os puedo decir es que este cubre nariz Que tenemos aquí me pega completamente en la nariz Pero no en la punta de la nariz Es que me pega en la mitad de la nariz Hace bastante daño eso, maldita sea, eh Es un casco que según te lo pones Lo primero que notas es que es como pequeñito en su interior Es decir, es mi talla Es una talla L No me aprieta la frente Pero sí noto que los mofletes los tengo bastante aplastados De hecho, me cuesta bastante hablar Y detalles como este, como la nariz O como el mentón Te quedan como muy cerca del borde del casco Pero bueno, vamos a salir en marcha Y os voy contando más Bien, el cierre de la pantalla Tiene un clic aquí abajo para sujetar la pantalla Y el tirador, en vez de tenerlo en un costado Como suele ser habitual en otros Lo tenemos aquí en la parte central La verdad es que es bastante cómodo de abrir y cerrar En cuanto a la comodidad, como os he dicho Le resta bastante experiencia El hecho de que aprecie tanto los mofletes El hecho de que te toque la nariz ahí con el cubre nariz Y a pesar de tener unos interiores que pintaban muy bien La verdad es que la experiencia una vez puesto Pues no es de que sea extremadamente cómodo Sin embargo, hay un punto muy a su favor Y es que a pesar del peso del casco El casco en la cabeza se siente muy, pero que muy ligero Y ahora vamos a comprobar la aerodinámica en autovía A velocidades más altas Pero la cosa pinta muy bien en ese tema Como os dije antes, tenemos un cierre micrométrico de metal Es una pena, y lo habéis comentado algunos en el vídeo del unboxing Que tratándose de un casco que ellos mismos rotulan como Sport No traiga un doble D Ya que eso ha hecho que toda la gente que le gusta ir a circuito Directamente tenga que descartar este casco Que es verdad que si nos fijamos un poco por construcción Teniendo en cuenta que llevamos gafas interiores Este casco creo que en realidad sería más Sport Touring que Sport Por mucho que Jibi se haya empeñado en ponerle el cartelito de Sport aquí Ah, en cuanto a las gafas, vais a ver El sistema que tenemos aquí me sigue pareciendo malo Ya lo dije en el análisis Me parecía que como que no termina de bajar Es complicado, va como con clics Es una cosa, mira me voy a parar aquí para explicaroslo bien en condiciones Es una cosa bastante rara Ya que va bajando así como por clics Y de hecho el último clic es bastante duro Y que os puedo decir, que a pesar de bajarlo hasta abajo Veo esto por el rabillo del ojo Y me hace que no termine de ver bien el horizonte Como que lo veo difuminado, como que lo veo distorsionado Es una sensación bastante curiosa En la que desde luego con estas gafas no veo nada bien No sé si es una cosa de esta unidad en concreto Ya os digo, el hecho de que baje así a saltos No sé si quizás le faltaría bajar un poco más todavía Para terminar de ver bien Pero veo como estas rayas de aquí las veo justo en el medio del horizonte Y no consigo ver completamente bien Veo muchas, muchas zonas distorsionadas Esto es algo que creo que les vamos a tener que trasladar a Gibby Para que echen un vistazo A ver si es cosa de nuestra unidad O es un fallo de diseño Pero la cosa pinta rara la verdad Bueno, vamos a cerrar aquí ventilaciones Vamos a salir a autovía La verdad es que las ventilaciones les puedo decir que las llevamos abiertas Y tampoco son gran cosa, eh Para ser un casco Sport hubiera esperado un poquito más de ventilación Están muy en la media tirando hacia abajo Salimos a autovía Velocidad legal de 120 Ahí estamos Aerodinámica como era de esperar bastante buena Pero en cuanto a ruido, pues bueno Lo denominan Sport Y aquí sí que han cumplido, eh Es un poquito más ruidoso de la media No es un casco especialmente silencioso Que si lo vamos a llevar en una moto como esta, por ejemplo Que es un MT-07, una moto Naked Pues hombre, vamos a ir notando bastante el aire Vamos a salir a la autovía Al menos en el plano aerodinámico Sí que está bastante, bastante bien Una vez nos metemos al entorno de ciudad Vamos a volver a abrirle las ventilaciones La verdad es que son difíciles de encontrar prácticamente Ni las notas Las de arriba se llevan un poquito mejor Pero como he dicho Es un sistema que no transmite mucha confianza de uso Y que no tiene pinta de que le vaya a pasar muy bien el tiempo Y que tampoco es nada práctico a la hora de hacerlo Porque casi casi no sabes ni dónde está Punto positivo es que por ejemplo Venga con las dos viseras Con la clara y con la transparente Aunque en una pegatina nos dejaban bastante claro Que esta visera no está homologada para su uso en calle Esto es algo que les pasa a muchas marcas Creo que tiene que ver con el tinte oscuro Si la hacen un pelín más clara Ya sí que podría estar homologada para calle Pero si es de estas Dark Smoke Que se suelen llamar así Casi ninguna suele estarlo Hay pocas marcas que se esfuerzan en homologar este tipo de viseras Pero bueno, está bien el detalle de que lo incluyan Aunque si tenemos en cuenta De que solo se puede usar en circuito Y tenemos un cierre que le impide usar este casco en circuito Pues bueno, vuelve todo un poco loco e incongruente Es un casco que está en una gama de precios En las que tiene muchísimos, muchísimos competidores Que sinceramente os lo digo Están mucho más fuertes Por aquí os voy a dejar la valoración del casco La valoración general en estrellas Ya sabéis, si tenéis cualquier duda Nos podéis preguntar Oye, ¿por qué le habéis dado estas estrellas? ¿O por qué le habéis dado las otras? Y en los comentarios Según vayamos teniendo un ratito Os vamos contestando a todos Así que nada Esta unidad que he usado para hacer este vídeo Va a salir a liquidación La vas a tener abajo A un precio de absoluto de arriba También te voy a dejar el link Para que lo puedas comprar totalmente nuevo ahí abajo Hay diferentes colores a elegir Y como siempre Que si te ha gustado este vídeo No lo recompenses con un likeazo Te suscribas al canal si no estás suscrito ya Para que podamos seguir teniéndote más vídeos como este Y que nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!